La Fuerza Armada tiene que tener un canal de televisión, de la televisión digital abierta, moderno, de primer nivel, un canal de televisión, donde todo el mundo vea lo que ustedes hacen, lo que viven, un canal moderno, donde uno pueda todos los días ver lo que están haciendo, donde hagan novelas, películas, seriales, documentales, programas de debate abierto. Cuando se salga de una reunión del alto mando militar, bueno, después se explique, se le enseña al pueblo lo que es la nueva doctrina, porque esto abre muchos entendimientos. Ustedes resumen, aquí, ustedes resumen de manera continua 200 años de historia. Si hay alguna institución que resume 200 años de lucha y de historia, más allá de los baches en que se pudo haber caído en momentos históricos, en que la burguesía dirigió este país, más allá de las traiciones de la oligarquía y de la burguesía, siempre en Venezuela anidó, detrás de ese uniforme verde olivo, un corazón patriota de un bolivariano, siempre, siempre. ¿Cuántos bolivarianos y patriotas se alzaron en armas? Durante tantos años, bueno, en el siglo XIX y después en el siglo XX. Así que ustedes deberían tener, y yo así se los planteo, en el más breve tiempo, a más tarde de un mes, quiero ver el proyecto para una televisión nacional, dentro del sistema de la televisión digital abierta, una televisión del más elevado nivel, desde el punto de vista cualitativo, de su parrilla, de su preparación, de la producción de su programa, como desde el punto de vista de su capacidad de transmisión. Para que el país entero, no sea una televisión solo de las Fuerzas Armadas, para las Fuerzas Armadas, no, sea para el país entero. El país pueda ver la hermosa obra de lo que el Comandante Supremo logró al resucitar la doctrina de Bolívar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y elevar los niveles comunicacionales. La Fuerza Armada podría tener una revista nacional que sea, que la tenga el pueblo, que circule en el pueblo. Puede tener medios de comunicación escrito en un periódico semanario o hasta diario porque la Fuerza Armada es una institución fundamental. Nosotros tenemos una Fuerza Armada humanista, democrática, ejemplar.